Para ir ya cerrando esta parte de los espacios de debate en paralelo de los aprendizajes La idea ahora es que cada representante de los ejes, que al final nos hemos organizado en dos grandes grupos Por la cantidad de personas que éramos también, además había mucho diálogo entre los grupos Aunque tocáramos temas diferentes, pues les parece que las representantes de cada grupo Podrían salir aquí para poder un poco compartir las reflexiones que han salido Por un lado, y así, si queremos acabar de abrir un debate breve aquí, si nos da un poco de tiempo entre todas Pues también lo podemos acabar de valorar Pero no me largo más para así poder dar espacio también a tener un buen diálogo si se da esta oportunidad Entonces, no sé si queréis, por ejemplo, empezar el grupo de Pilar, que estábamos en el ámbito metodológico Y epistemológico, y luego también Esther Luna, que estaba también como representante del ámbito de sensibilización Sí, sí, y luego pasaremos al segundo grupo, que estaba juntamente Institucional, político-institucional, y también la mirada internacional No, no estaba aquí Ah, estaba en el poste para los finales Ah, vale, perdón No sé cuánto tiempo, vale, cinco minutos, y así damos espacio a todas las personas Bueno, por eso, buenas tardes, creo que ya casi todas las personas Espero, si me decimos en el poste, ¿cómo se va? ¿Ahora? Vale Decía que lo ideal de esta tarde es que, como casi todas las que estábamos esta mañana en la sesión Ya hemos continuado ese debate que se inició al final de la exposición de Bárbara y de Adriana Y me parece que ha sido fundamental para conectarnos en esta jornada, ¿vale? Y que realmente no sea solo una jornada de representación de resultados Sino que siga la dinámica que hemos mantenido durante todo este tiempo De reflexión continua y continuación Bien, el eje en el que hemos trabajado en la hora anterior era el de Cártico de Contribuciones y Aprendizajes Metodológicos y Estimológicos Y el planteamiento que hemos tenido era partir Si bien partimos de un cuestionario Que es una metodología cuantitativa Desde una Vistemología Positivista Que lo que hace es cerrar Lo que hemos aprendido Con el proyecto Tal y como primero se diseñó Por parte de Bárbara y de Adriana Y lo que Luego se ha desarrollado Es que si bien hemos Hemos utilizado un instrumento cuanticativo El planteamiento epistemológico Feminista e interseccional Ha permitido un continuo trabajo de reflexión De debate De exploración De Nos perdemos a veces Lo hay que decir Estamos un poco perdidas Que nos tenemos que encontrar Bueno, este es el toque de humor Pero Y en ese sentido Si bien nos Estamos trabajando Estamos creando Un instrumento cuantitativo Hemos partido De un La conjunción De Dos metodologías La cuantitativa Y la cuantitativa A partir de la articulación Continua De Los flujos de información Cuantitativos Para mí Como persona Que imparto Clases de metodología Y que a veces Es muy difícil Trasladar Este ha sido Uno de los principales Que va a crear En esa gestión Digo Es muy difícil Trasladar Porque No solemos Mostrar Cómo es ese proceso Muchas veces No se suele mostrar Porque no se ha hecho bien Hay que decir Es decir La articulación Entre lo pacitativo Y lo cualitativo A veces se dice Que se va a hacer Pero a veces Solo es Un momento Del proceso De presentación Al igual Ha surgido Una reflexión Muy interesante De nuestro grupo Que era la Interseccionalidad Al igual Que pasa Con la Interseccionalidad Cómo se construye Un cuestionario Interseccional En todos O en la mayoría Este es un concepto Ahora De moda Que viene Dado A muchos proyectos Pero que luego No se implementan Ese ha sido Uno de nuestros Aprendizajes Y contribuciones En el cuestionario Que estamos Haciendo Que hemos Contribuido A primero Poner En evidencia La perspectiva Interseccional Feminista Y a trasladarlo En preguntas Que es De la mente En el sector Por otro lado También hemos Visto Como decíamos En la revisión De otros cuestionarios Hemos aprendido Que tenemos Que mostrar Esa parte Del trabajo En los cuestionarios Consultados No aparecen Muchamente Los cuestionarios No aparecen Las preguntas Aparecen análisis Relativos A algunas preguntas No podemos Conocer En la realidad Que está ahí fuera Si la parcializamos Si los que nos Dedicamos A explorarla Estamos ya Devolviendo Una parte Totalmente Rápido Bien En ese Contexto También Ha surgido Que La creación De las preguntas Del cuestionario En línea Con este diseño Mixto Secuencial Donde unas secuencias Que Bárbara Ya lo Seguimos Esta mañana Con unos pasos Daban Hacia el siguiente Bien Que me permitía Dar La Exploración De lo que habíamos De co-creación Que con esas preguntas Que habíamos formulado Fueron puestas A Reversión De las personas Que van a rellenar El proceso Es decir Esa Articulación Esa estrategia De articulación Del diseño Mixto Que es El planteamiento Que aporta La perspectiva Feminista La hemos intentado Mostrar Esta sesión Y no sé Si me estoy Estudiendo Si puedo seguir Lo que les Esa es 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 Claro no Es que En línea Con lo que estábamos Haciendo Son las intervenciones Posteriores Las que Que han puesto Y han denunciado Que llevamos Mucho tiempo Reversión Debatiendo A lo largo De estos años Es necesario Esa es Esa es 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 Sí, vale. Gracias. Las aportaciones que hemos hecho y, como en la línea de lo que decíamos, vamos a intentar ser un poco descueta con la idea de generar un grupo de debate y que tengamos la oportunidad real de que podamos intercambiar. El grupo que hemos trabajado en esta línea, lo que hemos visto es una rueda de intencionalidad. Las críticas de la información, tanto del cuestionario como del fotoboist. El cuestionario, la intencionalidad, está diseñado para realizar un diagnóstico. Sin embargo, nosotras veíamos que también el cuestionario también tiene una finalidad no intencional que es un potencial, que tiene como herramienta pedagógica. Es decir, el hecho de contestar el cuestionario también supone un ejercicio de reflexión, de concientización, en ese sentido, de sensibilización y prevención de brechas sexuales y de género. Lo mismo nos ocurrió con el fotoboist. Es decir, si bien en el proyecto de investigación lo que se pretendía era trabajar o hacer, aplicar cuestionario, grupo de discusión, el fotoboist, la finalidad que tenía era contagiar más este diagnóstico. Sin embargo, la finalidad no intencional, que de alguna manera es nuestra aportación, desde ese aprendizaje que se desprende después de la investigación del SEGRE-UNI, es como supone también una herramienta pedagógica para sensibilizar y prevenir también en violencias sexuales y de género. Lo que sí que veíamos es como a través del fotoboist se puede generar espacios de reflexión, generar conocimiento con un partido, toma de competencias, y de alguna manera se promueve lo que sería la conciencia de la agilidad. Después, con Edurne como comentarista, nos planteaba varias cuestiones, pero bueno, hay una que es la que hemos tenido oportunidad de hablar, y es que la aportación que Edurne, una de las preguntas que Edurne hacía era, ¿qué tiene que tener en cuenta la analizadora para que realmente el espacio de fotoboist genere concentración clínica? Entonces, bueno, en ese sentido, pues hemos hablado de que la persona que dinamiza el fotoboist, la persona dinamizadora de un grupo de personas, pues tener en cuenta el objetivo, que vaya en línea con la potencia transformadora que tiene en el contenido que se aporta, en las actividades de aprendizaje y lo que serían los recursos. Las actividades de aprendizaje también en línea de que sean actividades que superan, de que planteen la superación de retos sociales, que también sean actividades de aprendizaje, que sobre todo aporten experiencias, que sean elementos de la cotidianeidad de las participantes. Y luego, en cuanto a los recursos, pues también que sean recursos que pongan en contraste los saberes con la práctica, que también sean recursos que planteen la multicasualidad, es lo que se está estudiando. Y estas serían las conclusiones, que sería el área de la línea de prevención y sensibilización de derechos sexuales. ¿Sí? 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 Vale. ¿Se lo debe decir? Bueno, vamos a... Pues, a nosotros nos tocó en el panel de promocionalización, que, bueno, pues originalmente también habíamos escrito un documento un poco hablando de los proyectos hermanos del Segre de Muni, que también han sido como, en sentido para recoger toda la información que luego ha llegado hasta la producción del cuestionario. Como lo mencionaba, el Cero también es el Aprendamos Juntas, que fue como una comparación entre los protocolos de Cataluña y de México. Y allí lo que hicimos fue como hablar sobre todo de esta última experiencia, porque es una experiencia en la que estamos trabajando conjuntamente. Sandra Bárbara y yo ahora mismo escribiendo como, intentando escribir este diálogo que quiere ir más allá de una comparación entre contextos muy diferentes y que además también es un reto metodológico y de eso mucho hablamos en el año. Y Rose, que siguió nuestra comentarista, nos empezó a hablar y a problematizar el asunto este de... Bueno, problematizamos mucho lo de la comparación, pero también el asunto de los contextos, cómo pueden ser muy diferentes a nivel cultural. También se habló de cuando hay cosas que son... los explícitos y los implícitos, y cómo detrás de esto que aparentemente es lo que se dice en las normas o en los marcos o protocolos son una cosa, pero lo que pasa en la práctica puede ser muy diferente. Hablamos mucho de la parte cultural, son cosas muy simples como, por ejemplo, Apen, que es la que nos ha traído también la reflexión de qué pasa en el trabajo de campo y en esos espacios donde se sale de la universidad y no podemos a lo mejor... Bueno, se podría hacer también protocolos, pero que a veces esos protocolos no contemplan lo que ocurre para dar el campus y en todas las disciplinas donde hay trabajo de campo y eso sucede. Nos preguntaba que en Estados Unidos son muy explícitos como, por ejemplo, no tomar alcohol o cosas así, ¿no? Entonces, luego decíamos, pero en una cultura europea esto sería visto muy diferente, ¿no? O la violencia, como se entiende en un contexto o en otro. Bueno, en fin, estuvimos hablando un poco de estos límites, pero siempre, digamos, desde el punto de vista de intentar complejizarlo y intentar ir hacia justamente esta mirada interseccional, ¿no? Y, claro, entonces en esta parte de lo del... No sé, hablábamos mucho del reto de lo que significa aprender cuentas en este camino, que es no nada más, bueno, como un poco, claro, o sea, un poco sobre la base de... de que los protocolos son la pesadilla feminista y que Rom nos comentaba que este asunto de ¿por qué necesitamos como que algo normen nuestros comportamientos? Si el comportamiento ya en sí mismo pudiera ser peligroso, etcétera, ¿no? Depende eso mucho de cómo son construidos los protocolos, pero que en el fondo eso estaba también en la construcción. Y creo que para eso también es muy útil el cuestionario para ir explorando todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, en este... Bajo esta lógica, lo que estábamos viendo es cómo en un contexto eso ya está allí y entonces lo criticamos porque no es suficiente. Pam decía son los mínimos, pero no deberían ser el final, ¿no? El que llegaremos. Y como en otro contexto, como México, son una reivindicación del movimiento feminista cuando en las universidades no hay los protocolos mismos que garanticen un espacio libre de violencia, un espacio seguro. También nos la pasamos hablando mucho de estos asuntos, de los contextos diferentes y de cómo lograr realmente este diálogo complejo que nos enriquezca y que no sea nada más como pasar un formato de análisis de una cultura a otra. O sea, pues será... Este sigue siendo nuestro reto y hablando en términos de internacionalización de proyectos, es nuestro reto cuando los tiempos de la producción, esto ya fue ya el último y ya estaba siendo como cada vez más complicado para nosotras decir los tiempos, los deadlines, todo nos mete prisa en la producción y a veces no tenemos el tiempo de realmente ver los datos, pensarlos, sacarlos todo el provecho y creo que por eso también estas jornadas se encuentran muy bien, para ver todo ese camino y lo que se puede aportar aquí. Creo que sería eso. Ahora sí, ¿no? Bien, a Ruth Naemi nos tocó enfocarnos sobre el tema de las políticas, las políticas que se pueden llevar y hasta qué punto disponer de herramientas como este postulario nos puede repercutir en tener datos y estos datos no pueden servir para cambiar políticas públicas o políticas universitarias en ese sentido. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos mayoritariamente ante una serie de dudas, una primera duda que no sé nosotros de qué ha venido Víctor, me vino y nos ha acabado de aclarar en el comentario y daba referencia a la cantidad de capas que existen en cuanto a la responsabilidad de eso y los procesos que se han hecho en los procesos que nos estábamos en el proceso y en el proceso hay más los exitos en las oficinas que no pueden ser más las distintas empresas que son contratadas y que es que el abordaje global de lo que sería una intervención sería bastante complejo en este momento de lo que es básicamente afortunadamente el mundo está cambiando y esa confluencia de capas la de unas que se están implementando actualmente con nuevas normativas que cumplen también los seres en el mundo como ya están en el mundo y los hombres que les deben estar en el mundo así es eso pues nos centra mucho en los procedimientos son todos los procesos así una interpretación de Marina ¿está hablando Marina, Marina, Marina? Mira, va a ver fantástico son cosas son cosas de la verdad vamos a la pues Marina nos ha costado mucho todos los procedimientos como hay una serie de ingenieros una serie de protocolos que lo que hacen es que desde el momento que parece se dan esas actitudes cuando las instituciones son las decisiones más importantes es es el momento y hay procedimientos y hay procesos que realmente deben se publicarse y que realmente las políticas deben ya van pero deben de ser así de la realidad ¿no? ¿qué puede aportar? 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 la idea de poder tener una encuesta nos permite sensibilizar algo que con las encuestas generales generales en los ámbitos es muy difícil y sensibilizar también a las próximas que tienen decisiones en las universidades en las últimas políticas muchas veces son las últimas políticas pues son las políticas de eso de intentar solucionar el problema cuando lo aparece ¿por qué? Marina hemos cuestionado lo hemos cuestionado el torqué y nos cuestionaba también el torqué que está dando a sumir esas políticas en las universidades pues básicamente nos juntaba los nacidos sobre este tema sobre el mes la violencia también a las personas que gestionan la organización también también a las personas que tienen que arrancar ese proceso también se asocia a la violencia y a los protocolos el hecho de que no hay que finalizar una sanción en una forma de hacer daño a alguien que le ha hecho daño por lo tanto entraríamos en una situación donde quizás uno de los elementos más importantes es el cambiar el concepto de denuncia que estaba visto y hablar de tener el conocimiento de una situación de los años a la hora de plantearnos estos datos que de esa situación cómo pueden transmitir esa información a las políticas pues lo único fundamental para trabajar es trabajar desde la formación de la formación de la feminista y trabajar con más ciudadanos ¿por qué? porque muchas veces no es trabajar sobre el objetivo de víctimas sobreproductivos de agresores en los momentos que son un intercambio de intervenir esas situaciones en una formación hablábamos de intervención primaria secundaria y terciaria entendiendo que quizás en este momento lo que se está llevando a cabo en las universidades y las políticas universitarias son más políticas terciarias de reparación cuando se ha dado el caso hay pocas políticas preventivas o desexplicaciones y intercambio secundaria todo lo que nos queda alzada a que población de riesgo en los años de riesgo con un claro en los años que no podemos ameliar ese foro en esa formación secundaria y evidentemente en esa formación que comentaba antes de intervención primaria intentando llegar a toda población resumo muy mal hemos tomado muchos apuntes en todo caso podemos entrar después más concreto que no sé si alguien quiere hacer alguna discusión alguna pregunta más un poco de micro abierto por decirlo así pero sin micro tengo desde aquí sin micro con el micro por el micro nosotros también podemos preguntar o podéis preguntar vosotras también no se me pide la mano ¿quién es la madre? Adriana no, vale vale si no vosotras ¿algún más? ¿qué hay para decir la pista? yo aquí voy a comentar algunos de los segundos bueno cada día nos vemos la tarde la tarde la también en nuestro grupo ha salido otro aspecto que como comentarista también ha añadido es la perspectiva ética que para los feminismos es algo como crucial para poder realizar cualquier tipo de investigación cualquier investigación feminista activista contempla esta dimensión más aún en violencias y entonces ¿cómo se aborda esto? un cuestionario con estas lógicas tan positivistas ¿cómo se transforma todo eso también? desde lo que comentaba también Carla que al final la intersexualidad es una metodología en nuestro caso que atraviesa el eje vertebral de la investigación entonces destacar también estos elementos desde la ética a la hora de construir el cuestionario pero también desde el punto de vista la concientización que se comentaba también desde el grupo de sensibilización pues son aspectos que han dialogado tanto en el aspecto metodológico sistemológico como en el aspecto de sensibilización que me pareció interesante y también de destacar no sé si hay alguna cosa más Jordi hay muchos apuntes Bárbara sobre la investigación que era conseguir hacer preguntas intentar intentar hacer preguntas de todo el tiempo estaba en esta ocasión y además incluir las diferentes intersecciones sin quitar un foco en las diferencias de género no incluir preguntas que fueran solo racistas, sino con biologías de género racistas o preguntas que no fueran solo racistas, sino adivantes de género racistas, y eso, bueno, lo hemos intentado, creo que ahí hay alguna más interesante como prueba, pero quizás ahí todavía nos falta mucho, mucho tanto recorrer toda la luna, realmente no hay prácticamente preguntas de este tipo, no hay. Entonces, como hemos intentado introducirlas ahí, saliendo también que podemos ser bien, colocarnos y que todos los demás, creemos que entrenan las cosas, no sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Antes que nada, obviamente, agradecer la invitación que me realizaron para poder estar con ustedes compartiendo hoy en la mesa. Para mí, realmente, es un privilegio, es un honor, porque son dos personas saliendo de valor muchísimo, quiero muchísimo, y respeto muchísimo a nivel profesional y profesor. Y también a ustedes agradecerles que a esta hora, que ya el sueño está aquí, pues esté muy bien, también, y por todos los temas de campo que tenemos aquí todo el día, y a que yo nos uní, pues a las 3 de la tarde, porque estaba muy bien con eso. Y luego de escuchar las misas de hoy, y de que seamos conocidos a todas las personas que estamos aquí, del trabajo excepcional, sin ninguna duda, conducido por excelentes y queridas profesionales, pues me preguntaba, ¿qué puedo decir yo en un momento de cierre, verdad, de una actividad? Porque entiendo que es un gran compromiso el hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a hacer la pregunta que muchas veces nosotras hacemos a, y nosotros hacemos a el alumnado, ¿no? Y esa es la pregunta, ¿qué me llevo del día de hoy? ¿Qué me llevo del día de hoy? Y aparte de esto, sobre todo, el poder compartir con ustedes lo que yo me llevo del día de hoy. Además, también darme al reto de pensar en cómo yo resumiría la jornada de hoy en tres palabras. En tres palabras. Es todo un reto, porque un trabajo tan grande, ¿cómo lo podemos resumir en tres palabras? Así que comenzaré por esta última parte, ¿no? Cómo yo resumo en tres palabras la experiencia de esta jornada, y después, pues, pasaré a hablar sobre lo que yo me llevo de hoy. Esas tres palabras son, en primer lugar, desafiante, en segundo lugar, comprometida, y en tercer lugar, facilitadora. Desafiante, porque nos reta a mirar la ciencia, la investigación, con una mayor abertura. Comprometida, porque la ética y el compromiso con la visibilidad están presentes. Así también como la coherencia, ¿no?, durante todo el proceso. Y facilitadora, porque creo que allá van al camino de la posibilidad de investigar desde la perspectiva de género, con una rigurosidad y con una implicación increíble e importante. Y a la hora, entonces, de responder a la pregunta que me llevo hoy de aquí, pues, me invitan a señalar siete puntos que seguro que ustedes habrán visto más todavía, o que coincidiremos en algunos de ellos. Y me gustaría remarcar la relevancia de este estudio que nos invita a pensar en la importancia de cómo nos aproximamos a temas, a problemáticas, a cuestiones sensibles, y la diferencia que ellos supongan. Así que, esos siete puntos que engloban lo que yo me llevo hoy de aquí son los siguientes. En primer lugar, la selección del tema. Las violencias sexuales y del género que tienen lugar en nuestras universidades. Dando paso así a la presentación de este evento bajo el título que representa parte del logro de la legislación que es el visibilizar y dimensionar esa violencia. Ello denuncia una problemática de lo que estamos, de lo que no estamos exentos, por ser una institución, una comunidad vista como una pensante, como una dialogante, como una cuestionadora, como una innovadora, etc. En nuestra comunidad también ocurre aquello que denigran y atentan contra la dignidad del ser humano. Y el estudio es realmente valiente porque lo ponen sobre la mesa. En segundo lugar, el detenerse en la construcción del proceso del saber. Estamos como muy de pieza, muy de pieza, muy de pieza. Hay que publicar, hay que hacer esto. Y no nos detenemos realmente a ver y a profundizar en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué nos estamos preguntando, hasta dónde queremos llegar, qué implicación tiene lo que estamos haciendo en la vida de las personas, etc. Y este estudio se detiene. Facilita así, desde mi punto de vista, que los instrumentos utilizados fueran aliados también en la sensibilización del tema que nos ocupa. Ese proceso para aquellas personas que creemos en un cambio posible y que estamos implicadas en la importancia de la proximidad, la concientización, la problematización y el desarrollo de acciones que nos permitan avanzar, es realmente crucial. en la sensibilización. Yo soy hija de la psicología social comunitaria, tuve el placer de ser alumna de Paulo Freire, tengo muchos años. Entonces, todo esto lo reconozco y me emociona. En tercer lugar, el uso de las palabras ante la invitación de generar significados. Y nos hablan de estrategias metodológicas para ilustrar la propuesta del uso de una metodología cuantitativa y cualitativa, pero poniendo el acento en mezclar esas estrategias que no dicen. En el proceso de articulación. El proceso de articulación me ha encantado. Para la integración y generación de significados. Una de las aportaciones que me gustaría subrayar es la importancia de la co-creación y de la creación del cuestionario. Y el aprendizaje que de ellos se denomina. La forma trabajadora es innovadora, es refrescante, es ética, es detenida, es procesada, es remarkable. En cuanto al lugar, ¿a quiénes hacer partícipes de esta inutilación? Incluso en el proceso de construcción del diseño del cuestionario de utilizarse. No se pierde perspectiva el enfoque interseccional. Enfoque, y para mí es importante, que la manera en que ha sido trabajado contribuye al abordaje esperado. En contraste con actuar, aunque no se piense en ella de esa manera, como una suma de discriminaciones a veces justa nuestra. Esto implica mucho trabajo, muchísimo trabajo. Horas, escucha, humildad, ser capaz de cuestionar y auto cuestionarse, por ejemplo. Y también mucho compromiso e implicación. Y este es meritorio de resaltar, porque el trabajar con la interseccionalidad, aplicando su sentido más allá de una apariencia sumatoria de discriminaciones, suele cansar. Siempre que el trabajo con la interseccionalidad, suele agotar y obviarse aquello que a veces puede quedar imperceptible. Así que es un rayo, un trabajo esencial y riguroso. En quinto lugar, y dentro de ese quinto lugar, en primer lugar, una de las contribuciones es la votación sobre cómo producir conocimiento, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la interseccionalidad. Y en segundo lugar, de ese quinto lugar, la inclusión de las personas que sufren ese tipo de violencia y que suelen ser invisibilizadas y o no nombradas, no tenidas en cuenta, LGTBI, U+, o no consideradas hegemónicas como ejemplo de considerar las diversidades que tenemos en nuestra sociedad. En sexto lugar, los retos durante la investigación requieren de mucha vida y una mente abierta para escuchar, para ver, para sentir, para traducir aquello que se está viviendo en palabras. En sexto lugar, y no por ello menos importante, destacar las aportaciones, la creación de un instrumento, creo que es una gran aportación, la innovación investigadora, en una sociedad que es cada vez más heterogénea, aporta una mirada influyente, visibiliza y reconoce uno de los tantos problemas sociales, contribuye a la concientización, a la sensibilización y problematización, consideran aspectos éticos, y esto es otro punto también muy importante para mí, que van más allá de los marcados institucionalmente, en tanto y en cuanto comporta un trabajo político. Para mí, este trabajo que han realizado es un trabajo político, y va más allá de la mera cuestión de que si hay un contenido informado, si se participa, no, va mucho más allá. Y por lo tanto, implica ese trabajo político de crítica, de autocrítica y reflexión. Así como el no perder de perspectiva a quienes participan, valorándoles y haciéndoles parte del proceso. Aportan un instrumento de identificación, de análisis y sensibilización que va más allá de las fronteras, que eso también me encantó. Así que esos son mis siete puntos, que no sé si hemos coincidido o no. Confío en que sí. Y para finalizar, simplemente decir que confío, pues, que esta gran aportación incluya en diversos ámbitos. Que a nivel de institución sirva al diseño de políticas dirigidas a acciones más comprometidas. Esto es algo muy necesario, ¿no? Sobre todo cuando uno está en las aulas y se te acerca un estudiante y te dice, he vivido tal cosa, ¿no? ¿Cómo es? A nivel particular, como miembro de la comunidad universitaria, el estar implicados, implicadas, implicadas en la visibilización y acción para no sólo reconocerla, sino actuar en consecuencia a él. Y a nivel profesional, a la sensibilización sobre el tema y la relevancia de la invitación. Una vez más, agradezco la paciencia por esta hora, agradezco la invitación y reitero mis felicitaciones por un excelente estudio que allá en el camino. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Muchísimas gracias. A ver, bueno, si me va el rojo de la cara, porque... La verdad. Muchísimas gracias por estas bonitas palabras. Me encuentro más en la de que es una acción política que no, que ha sido refrescante, porque realmente, como bien has dicho, han sido muchas horas muy, muy duras. Y yo creo que también, si es que estamos con Floretas, hay que decir también, pues, a toda la gente que ha participado. O sea, que este ha sido un grupo potentísimo. Y que, bueno, voy a ir a seguir coordinando, pero que hay un montón de gente y que, además, hay gente que, justamente por eso, las violencias también institucionales, que no pueden ni resultar como investigadoras oficiales, sino que están en el plan de trabajo y que echan tantas horas que gente que lo tenemos ha reconocido suficientemente. Y que esta precarización es una cosa que, al final, al que, sin querer, al final, tiene en parte de produces y al que intentamos, como mínimo, reconocerlo y, por lo tanto, que, bueno, sobre todo, sobre todo, agradecer a todas las personas que, además, han hecho tanto y tan bien con el compromiso, ¿verdad? Y toda la comunidad, también, muy amplia, que ha participado y que ha dedicado, además, a compartir con nosotras. Hoy nos preguntaban por qué vais a devolver, y una de las cosas que puede ser que hemos devuelto, que ha colaborado, es, a, 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 a rechar también el rey de símbolos, entre la gente, también, que ha colaborado. No solo entre nosotras y por nosotras, sino también entre las diferentes gente con la que hemos estado consultando. Se han creado, pues, aquí en México, en, en, en Argentina, en muchos, en muchos sitios, también, y esto creo que es, que es muy importante. Pues, gracias de nuevo, Leonor, y ahora pasamos a la segunda, como la Universidad de Vídeo del Gili, AMI, Comisionado de ... Espera, ¿qué es lo que se llama? Hola. Comisionado de Igualidad, Universidad y Bienestar. Víctor también desde hace años está trabajando en este tema desde el derecho, que es su área, y yo creo que es súper importante además en este tipo de proyectos tener miradas interseccionales también pero también interdisciplinarlas y poder contar con amigos que tanto saben de legislaciones Muchas gracias Víctor también por estar aquí Gracias, gracias, buenas tardes Bueno, en primer lugar el agradecimiento más sincero la alegría más profunda de poder estar aquí y seguir conociendo lo que hacéis porque en realidad aunque no he podido estar hasta las tres también es una mesa que tratar pero bueno, acá también la labor ha sido producto de una coincidencia con unas tertulias feministas que estamos haciendo en la universidad ya que luego explicaré Yo lo que quería era empezar hablando reiterando este cariño y esta admiración que tengo siempre por los grupos que trabajáis porque además os leo, os escribo todo lo que son mis artículos pero también en redes porque esta particularidad que decías ahora se está viendo un poco y está permitiendo que veamos que seamos capaces de leer más en otros espacios Empezando por esto yo diré que yo, bueno, soy jurista y esta forma, este ámbito del que procedo no es solo distinto aquí sino que yo me dedico a la filosofía de derechos entonces me siento como un big runner casi siempre me siento como un big runner porque también me gusta esto de cuestionar las normas que en definitiva es lo que deberíamos seguir haciendo en la filosofía de derechos y hacemos, ¿no? Desde recientemente ocupo el cargo de Comisionado de Igualdad y Decida y Bienestar y esto lo digo porque aquí lo que quería era hacer una reflexión de lo que os he escuchado esta tarde también de lo que sigo o sigo, ¿no? de lo que leo de nuestro trabajo que me parece muy interesante y esta reflexión me surge a partir de tres sombreros ¿no? del jurista, del investigador en materia de violencia y el comisionado yo debo decir que que me parece muy oportuno esta búsqueda de interdisciplinariedad y creo que lo conseguís esto es admirable y que es sincero es interdisciplinario y es necesario esta interdisciplinariedad porque trabajáis sobre aquellos que son los protocolos que en realidad son las herramientas que tenemos las universidades que necesitamos para dar respuestas a realidades que también nos están exigiendo que actúas en este sentido me planteo los protocolos como una respuesta digamos primera inicial pero que tal y como sea este protocolo se va a ver reflejado los valores que como institución tenemos detrás los objetivos o los intereses que tenemos detrás y esto decía claro en el derecho somos muchos los que no creemos en el derecho desde el derecho somos muchos los que cuestionamos el derecho como instrumento como herramienta no digo nada nuevo en un foro como este si reitero las críticas al politivismo si reitero las críticas a estos instrumentos que no son suficientes para cambiar o para lograr los objetivos que pretenden que yo creo que esta es la gran crítica que hay que hacer este tipo de instrumentos cuasi normativos nos movemos en un espacio normativo no tenemos función normativa no sabemos como hacerlo en las universidades y esto me recuerda mucho a la crítica a todas las teorías críticas que cuestionamos el derecho y decimos soy usted que están hablando desde un posicionamiento concreto un posicionamiento particular que están tratando de dar respuesta a casos particulares y cuando tratamos de dar respuesta a casos particulares perdemos esta mirada que vosotras y vosotras estáis dando desde el proyecto esta mirada y bueno son muchas las necesidades son muchas las cuestiones que quedan fuera yo creo que esto cuando me lo planteo como investigador quiero decir esto para que entiendan un poco quién soy yo no para que entiendan un poco qué sentido tiene esta mirada o esta reflexión que propongo bien he trabajado en temas de migraciones temas de migraciones temas de asilo temas de desplazamientos y sobre todo cómo la violencia se construye la identidad del diaspórico en el sentido de actuar es decir cómo construimos esa identidad pero también cómo esto revierte en las sociedades a las que llegamos ¿por qué digo esto? porque hay algo que ustedes nos están diciendo que vosotros nos estáis diciendo el papel de las instituciones como comisionado y esto lo vinculo con ese tercer sombrero yo que he llegado ahora con una ilusión tremenda ya me estoy dando de bruces con la realidad estoy viendo que las universidades a veces son más lentas que son espacios que se presume que son como decíamos antes espacios seguros espacios digamos solo de académicos y aquí existen todas estas todas estas perdón relaciones de subordinación de subordinación siguen existiendo todas estas dificultades para reconocer derechos entonces a mí me ha me ha impactado cómo habéis trabajado el tema de la vida diligente cómo habéis sido capaces de señalar la responsabilidad que tenemos incluso cuando se crea ese destino la interseccionalidad la interseccionalidad para nosotros los juristas y esto no sé cómo habéis sido no me parece ni su momento que si nosotros ya como decía antes el derecho penal es un buen protagonista del ámbito del derecho es lo opuesto a la interseccionalidad pero bueno a nosotros nos sirve a los juristas para decir entonces el derecho es un instrumento insuficiente para según objetivos lo que decía antes y en este sentido cuando uno se plantea un análisis de las normas con metodologías cercanas a la interseccionalidad se da cuenta de que volvemos otra vez al discurso de los derechos volvemos a decir bueno entonces seguimos dejando atrás personas seguimos dejando atrás realidades y esto lo digo porque entonces es esencial este tipo de proyectos y yo os lo agradezco muchísimo porque estamos en un proceso se ha dicho antes de cambio normativo saben que la ley de convivencia universitaria obliga a las universidades españolas a adecuar su normativa y hemos empezado y ya les digo que lo que tenemos es muy claro que lo muy grave las faltas muy graves existen y lo que hay después que en realidad es el día a día de las universidades nos gusta o no nos gusta o no el día a día es una constante sucesión actos de discriminación porque este no es un espacio seguro no lo es y no lo es para muchas personas y yo no soy o sea que voy a decir aquí pero esto me preocupa porque lo que estamos haciendo es decir vamos a simplificar que es bueno que era necesario soy jurista y critico justamente esto esto también lo decía Macau pero pero ¿cuál es la respuesta? la respuesta es dejar fuera situaciones que en realidad tampoco sé si las normas deben de respuesta sé que hay que dar respuesta lo que no sé es cómo y por eso también vuestro análisis yo creo que es este instrumento que nosotros necesitamos yo no sé si ya es un punto de llegada supongo que no pero es un buen muy buen punto de partida y un muy buen termómetro yo creo que esto es algo que poco se dice necesitamos instrumentos o herramientas que nos permitan ir viendo si nos estamos equivocando yo acabo de entrar en un mundo que es el tema este de la gestión universitaria que bueno no sé lo que duraré pero yo necesito también estos instrumentos necesito medir tensionar necesito esto y lo digo porque vamos avanzando vamos avanzando aquí con mi sombrero de como he llamado me van a permitir que escriben que yo esta mañana estaba en una tertulia feminista y que un profesor me ha dicho es que esto de tertulia feminista ha hecho que muchos estudiantes no vengan yo decía bueno ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a decir? lo hemos hecho a breve lo hemos hecho a breve porque nosotros no queremos un proyecto de universidad feminista y esto es hacer y tejer redes que es como yo conozco y ahora como yo he vivido muchas ocasiones ahora y creo que vosotros el equipo si algo conseguís es tejer esas redes y aplicar estas metodologías que tanto necesitamos entonces estar aquí en una mesa como esta siendo otra vez un Blade Runner como siendo otra vez el outsider del ámbito digamos en el que suelo estar académicamente hablando pues es un placer porque en realidad se trata de esto de que seamos menos los outsiders porque si nos sentimos los outsiders nos sentamos acogidos yo creo que este proyecto este cariño estas palabras que se hablan en estos foros como las he hecho de menos en los consejos de dirección y en los consejos de gobierno porque en realidad son las palabras que nos construyen como sujetos críticos como ciudadanos ciudadanas críticas y que se hace a partir de estos proyectos en los que damos un paso más y conseguimos que las universidades aunque sigan siendo lo que siempre han sido van a acoger mejor a todos y a todas muchas gracias y seguid por favor seguid muchas gracias Víctor te aceptamos un manual de compañía o sea ya veis en que nos gastamos el dinero de la serie Unis hemos pagado las dos personas que están en esta mesa para hacer una buena discusión las 10 de esta mañana muchísimas gracias yo creo que todo este cariño que nos dais es una fuerza una potencia impresionante y esperemos yo creo que esperaría no sé si hay algún turno de palabra o más lo que esperaría es que este cariño consiguieramos entre todas revolcarlo a la comunidad universitaria y sobre todo hacerlo a llegar en aquellos rincones donde menos llega aquellos espacios de mayor vulnerabilidad vulneración más que vulnerabilidad y hacerle llegar todo este cariño esta fuerza y que en junta podemos caminar en el respecto de las múltiples diferencias de opiniones y todo esto porque esto no es algo que se puede hacer con una visión no se pueden combatir las violencias de género a golpes de artículos en común sino se combaten a través de establecer redes contactos cariño y muchísimas horas de trabajo y incluso de hacer cosas como entrar en espacios de poder y tener las contradicciones que hay y reconocer estas contradicciones cada uno de su lado tenemos que ir juntas y apoyarnos y os dejo la palabra para hacer las conclusiones me gustaría como un poco que las varias personas que habéis participado al proyecto que habéis estado aquí asistiendo en estas jornadas podáis decirnos unas palabras conclusivas para todas sí sí eso les pedimos las tres palabras que decía Leonor a ver con qué se quedan qué quieren comentar mientras alguien se anima reitero las gracias a todas las que están aquí a todas las que han estado durante los cuatro años a todas con las que hemos tejido redes a todas las que nos han compartido sus experiencias en los grupos de discusión en los análisis y a todas las que muy amablemente nos han dicho que sí que están esperando los cuatro años para entrar con él así que por favor sus palabras y las que hemos mantoneado haciendo la validación de tus cosas los pobres sus pobres a las que nos hemos encontrado muchas gracias muchas gracias ¿quién se anima a palabras de conclusión? de comentarios del sentimiento o sea no sé si van a ser solo tres pero bueno solamente quiero decir que si yo he tenido la suerte de estar en el proyecto desde fuera con mi cuarto de la red y ahora más desde dentro y que justo ¿no? o sea lo que estáis escuchando por la mañana es como las sensaciones de mucho trabajo y que no se quede o sea que digamos que no se quede en lo que en esta cara la loca de producción económica que está por ahí pero que en realidad lo que nos mueve es otra cosa ¿no? y entonces eso para mí desde ese ensayo o sea quizá la situación sí es de sentirnos acompañadas o sea acompañadas y sabiendo que lo que estamos haciendo está siendo desde el compromiso político y eso es súper chulo ¿no? de ver que no no somos solo una persona o dos o tres somos muchas personas en diferentes lugares entonces eso tiene mucha potencia y esto es un momento gracias ¿quién más? creo que es normal ¿eh? todo eso ¿habéis dicho marín? ¿no? ¿no tres? no, ¿tres? no ¿tres? es como el podado yo me he hecho pero eso es de otra forma a ver yo no sé qué concluir más después de todo lo que habéis dicho yo simplemente quería deciros que para mí que además ha sido mi primer proyecto en la universidad y así es que no tengo ni palabra para decir lo que se va a decir todo el trabajo y lo que ha permitido así que os voy a poner un ejemplo el otro día me llamaron unas estudiantes de la conflu para hacer una entrevista porque se había enterado que estaba en el proyecto y bueno las conocía y me querían entrevistar sobre metodología de investigación feminista la arteria la síndrome de la impostora y dices ¿yo qué narices hago? bueno pues me quedé con ellas empezamos a grabar hicimos una entrevista y cuando terminamos fue como eran estudiantes de la global estaban en plan y yo me quedé en plan ¿qué? y luego me puse a ver la entrevista y fue como es que todo eso me lo habéis enseñado vosotras ¿sabes? o sea creo que no hay mejor agradecimiento que el concepto de darme cuenta de madre mía de lo que he podido aprender casi sin darme cuenta de estos años como para que de repente me llegan estos dos chavadas y yo no darme cuenta de haber tenido ese aprendizaje y decir y eso ha sido en un proceso además de cuidados de ir paso a paso ¿sabes? fue casi bonito a mí me ha gustado mucho y gracias y por la salte ¿quién más? ¿también puede hacer cosas malas? no se va a arrozar venga nos explica cómo ha sido de margurriante leo cuestionario de evaluación dime no yo he hecho porque antes ha hecho una cara cuando he hecho las evaluadoras ¿cuánto es horroroso esto? no 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 yo no lo voy a mirar no sería el tiempo ahora la martín se va a ir al mar pero mandé un correo electrónico pidiendo disculpas pensaba que hubiese hecho una cara de espanto por alguna manera no no yo quiero dar las gracias por invitarme yo estoy en Aterra y de vez en cuando me apunto a sesiones cuando COVID era online pero las sesiones que fui a al lado de los años las he encontrado muy interesantes me gustó no sé me ha gustado mucho ser parte del proceso aunque solo y el análisis gracias ¿alguien más? muchas gracias para el panel me disculpa i me disculpa me disculpa me disculpa No, 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 no. No, 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 no. Dos y media. Dos y media. Bueno, para no ser, pero sí que quería, debido a las cuestiones que hemos comentado, es agradecer a las dos directoras que más allá de todos los propósitos hay que demostrarlo. Y Bárbara y Adriana han demostrado en el planteamiento, en el desarrollo de toda la investigación, la horizontalidad. Algo que, como decíamos antes, se habla de equidad, de personalidad, de tal, pero luego hay que saber ponerlo y actuar en consecuencia. Y eso, os quiero públicamente agradecerlo porque nos han brindado un espacio, yo ahí, aquí mismo, dentro de un proyecto en el que la jerarquía desaparece. Eso, ahí. Gracias. 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 Así que gracias. 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 Tenemos que dejarlo aquí. Sí. Quería decir unas palabras. Sí. Dí las últimas palabras. ¡Esperamos! 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 Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios catárticos que en momentos difíciles también han haber habido y nos disculpamos también por todos ellos, ¿no? Porque no siempre es fácil también el trabajo colectivo y más en estas condiciones múltiples y todo y más con equipos que también se van moviendo y entonces, pues claro, adaptarse las unas a las otras siempre requiere un tiempo y no siempre es fácil. Primero cuando no hay una pandemia o hay una entrega justo el mes después y estas cosas. Bueno, seguiremos intentando trabajar lo mejor posible y yo creo que como no estamos de acuerdo con lo que dicen en Inglaterra que por culpa del alcohol sean violencias de género, podemos irnos a tomar una cervecita y acabar de charlar y de brindar. Gracias a todos y también a las dos últimas representantes oficiales de las universidades con el buen riquito de representantes ahora y nos vemos de nuevo aquí y en las calles. Gracias. 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 Gracias.